¿Qué es la Secretaría de Formación, Programa y Estudios de Podemos? Un movimiento partido de que las cosas se engranen en la sociedad y que no haya una división entre lo institucional, lo político, sino que sea un aspecto, o sea, que el engranaje de la sociedad y los partidos, y más en un tema como este, en el que lo personal es político. Es una de las consignas en cuanto al ámbito del género, etc. Pues más todavía. Yo soy secretario en este momento, además, como sabéis, hay una familia ciudadana muy pronto, con lo cual estamos acabando este curso político dentro de Podemos, el secretario de Estudios, Formación y Programa. Y bueno, pues aquí también con Diego que ha contribuido, que ha hecho el trabajo real de montar este acto y con los ponentes Andrea Corral y Marcelo Chaumé, que luego presentaré. Haré un breve esbozo de su trayectoria, pues esto va a ser muy interesante, seguro. En fin, la idea es que entre el poder, el género y un aspecto cultural central, yo creo que en nuestras sociedades y en nuestras vidas, como es la música, pues hay una serie de interrelaciones, de implicaciones, de vínculos que merecen muchísima... Yo creo que son muy interesantes, muy importantes y merecen todo el tiempo y todo el interés que vamos a tener aquí la ocasión de dedicarle. Entonces, la idea es introducir el tema mínimamente desde la perspectiva un poco de un movimiento político como Podemos, que a lo que aspira realmente es a poner en cuestión todos los aspectos hegemónicos del sistema, porque no se trata de destruir nada, pero sí de examinarlo todo. De ver, poniendo en cuestión de una forma crítica, sobre todo, y sobre todo desde abajo, a todos los niveles, pero sobre todo desde abajo. Es decir, desde la perspectiva de las personas, en este caso más vulnerables, por los temas de la... por eso hablamos de poder y hablamos de género, en realidad en los diferentes ejes de opresión que podemos tener en... pues eso, de opresión, de control, de control social, de control político, todo este tipo de cuestiones. Entonces, el tema de hoy, como digo, música, poder y género, pues nos lleva a identificar estas líneas, estos ejes de poder, ¿no? Que son muy evidentes, que se expresan en las relaciones de género, en este caso, y que se extienden en todos los ámbitos sociales de la vida, ¿no? Pasando desde las relaciones, pues eso, personales, sentimentales, en fin, todo, de acuerdo a esta estructura, a esta construcción ideológico-cultural en la que vivimos, ¿no? Entonces, con estas construcciones, estas estructuras ideológico-culturales, tienen un poco dos patas, desde nuestro punto de vista, que son la pata del capitalismo y la pata del patriarcado, en este contexto. En la organización económica, en la parte que tiene que ver con el capitalismo, pues digamos que unas personas son las que tienen la propiedad de los medios de producción y otras la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, esto define uno de los ejes de dominación o de poder, es decir, las personas que tienen los medios de producción tienen el poder sobre las personas que aportan la fuerza de trabajo. Y en el ámbito, digamos, sociocultural, digamos, la dicotomía de género, lo que nos lleva es a reconocer o a encontrarnos con que a los hombres se les atribuye, pues, la racionalidad, la capacidad constructiva, la fuerza, las posibilidades productivas, o sea, el papel productivo y a las mujeres en este marco tradicional y que sigue vivo, por desgracia, se les refuerza, pues, el instinto maternal de reproducción, de cuidados, ¿vale? Que es un ámbito extraordinariamente importante pero que acaba siendo menos reconocido, menos valorado, normalmente no retribuido, en fin, en este tipo de cuestiones que esta valoración inferior, esta valoración distinta y, bueno, y que en ese sentido, pues, nos tiene que preocupar y yo creo que nos tiene que generar, pues, la idea de cambiar las cosas, de entenderlas y después cambiarlas, obviamente, y poco a poco cambiarlas. Bueno, poco a poco o lo más rápido posible, ¿no? En cualquier caso, son conceptos que giran en torno a la idea de propiedad, es decir, estamos en el caso del capitalismo, sería la propiedad privada de los medios de producción, en el caso del patriarcado, pues, de la propiedad de las personas, al final, ¿eh? Propiedad, dominación, poder... Entonces, el discurso, digamos, literario y audiovisual, que sería lo que nos viene a ocupar aquí, especialmente en el ámbito de la música, al que, por ejemplo, Bridget Basallio se refiere como discurso Disney, ¿no? Que sería un poco el epítome de esta visión, pues, que es omnipresente, está omnipresente en canciones, en música popular, en música de todo tipo, pero no solo ahí, sino también en, pues, en el cine, en películas, telenovelas, en los juegos de ordenador, en los cuentos, en las expresiones en general que estamos empleando del día a día, en la publicidad, en cualquier forma de comunicación humana medio formal, pues, aparece ya ese discurso y, sobre todo, en la forma más peligrosa y socialmente visibilizada en este momento, o que nos interesa, mejor dicho, que nos interesa visibilizar más, pues, este hombre cis, heterosexual, ¿no? Que considera a la mujer, en particular, a su mujer, ¿no? Entre comillas, como propiedad, como una cosa, como una cosa al final, cosificando, que tiene que adaptarse a sus necesidades y si no, y si esto no pasa, si no le dedica el tiempo, la atención, la exclusividad, etc., pues, puede reaccionar de forma violenta, es decir, esto sería un caso extremo, pero, podríamos considerar que es un caso extremo, pero no lo es, es decir, por desgracia, es un caso más abundante de lo que parece y no solo desde el punto de vista de la visibilidad, porque al final, pues, ocurre, como todos sabemos, muchísimos, hay muchísima violencia, digamos, visible, patente, pero no solo en ese caso, es decir, de una forma menos visible, también ocurre, también subyacen una serie de cuestiones y las cuestiones que subyacen, digamos, en la cultura, en la música, en lo que vamos a escuchar un poco y hablar hoy, como vehículos de transmisión de esta hegemonía, un poco, sería, sobre todo, esa mirada masculina, lo que Laura Mulvey introduce en el ámbito del cine, de la cinematografía, como el concepto de mirada masculina y que lo que dice es que la mayoría de las plataformas audiovisuales acaba siendo la mujer convertida en un objeto, un objeto de la mirada del hombre, porque es el que genera los contenidos, genera la mayor parte de la producción musical, literaria, de cine, la publicidad de nuevo, en fin, en todo lo que hemos dicho ya, ¿no? Entonces, esta forma de poder menos visible que está ahí detrás y que está generando, pues, esa labor de zapa un poco, ¿no? Es la... que además es interseccional, es decir, que además es una mirada que está presente en otras opresiones, en otros ejes de opresión, como el racismo, el sexismo, el capacitismo, la homofobia, la xenofobia, la islamofobia, en fin, el clasismo, todos estos ejes de opresión que no actúan de manera independiente, además, como digo, por esa interseccionalidad y que, por tanto, no pueden ser examinadas de forma separada, ¿no? Entonces, esta es la... esta es la... la cuestión, es decir, digamos que estas opresiones no visibles que están marcadas en la música, en la cultura, etc., como digo, pueden ser más peligrosas que las evidentes, al final, porque, pues, uno al final no puede rebelarse contra algo que no sabe que le está pasando, contra una opresión que no sabe que existe o que no es consciente, que no tiene nombre, que no se nombra, que no aparece, aunque la esté viviendo, la esté sufriendo y la esté experimentando en el día a día, si no tienes contra qué rebelarte porque no tienes un objeto de confrontación, pues no... falta ese elemento. Entonces, esto es importante también reflejarlo y hacerlo presente, pues, cuanto más mejor, ¿no? Este es un poco nuestro punto de vista también. Entonces, yo un poco, la idea era calentar un poquitín el ambiente para que cuando los ponentes, que son los... la ponente y el ponente son los que saben, hablen, pues, estemos todos ya un poco con la sensibilidad, ¿no?, de qué es lo que interesa. Entonces, tenía un par de anécdotas que me parecen muy... un ejemplo muy interesante de esto que estaba comentando. Por ejemplo, una anécdota que nos puede provocar una sonrisa hoy en día, pero que refleja algo importante y, por desgracia, que sigue ahí, pues, lo leía mirando la bibliografía y tal, pues, que en el tardofranquismo, al final del franquismo, cuando Janet canta Soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿no? Seguro que a todos nos suena esta canción, pues, la canción de Janet estaba prohibida a los menores de 16 años. El consumo, ¿eh? Formalmente el consumo de la canción de Janet, que no sé exactamente qué será el consumo de la canción, pero estaba prohibido a los menores de 16 años, ¿no?, administrativamente. Al considerarse subversiva su letra, que dices, bueno, en fin, esto hoy en día nos reímos, pero en realidad esto sigue ahí, es decir, esta sociología subyacente, esta marea de fondos sigue ahí, ¿no? Hasta la propia Janet en una entrevista contaba que en una ocasión un funcionario amenazó con empapelarla por cantar este tema, ¿no? Dices, ¿qué había ahí detrás, no? Finalmente no la empapelaron ni le pasó nada, básicamente porque era nacionalidad británica. Entonces aquí vuelve a aparecer esta interseccionalidad, es decir, pues ahí está el dominio, el poder político-administrativo del funcionario, está el género que la sitúa en una situación, pero luego está también la subalternidad geopolítica, ¿no? Claro, es que es inglesa, fíjate, ¿no? A ver si generamos aquí un conflicto diplomático y la fastidiamos. En fin, hay toda una serie de, como digo, de ejes, ¿no? Entonces, otro ejemplo que también he visto, pues he encontrado por ahí, que en la revista, por ejemplo, esto es mucho más reciente, es decir, esto es un poco como traerlo. Vale, esto pasó hace 40, 40 años, 50 años, el tiempo que sea, pero hace dos o tres años resulta que la revista musical Rolling Stone hace un reportaje, un reportaje amplio y tal, grande, central, de estos que hacen la revista, reportaje central, que se titula Mujeres que cambiaron las reglas del rock. Bueno, las básicas, ¿no? Las personas, las mujeres que reinventan el género, tal, entonces aparece pues Janis Joplin, Patty Smith, Madonna, Courtney Love, Amy Winehouse, MIA y Lady Gaga, ¿vale? Pues en el número siguiente, bueno, pues bien, ¿no? Reinventan el rock, pues se reconoce, tal. En el número siguiente de la publicación hace otra, ¿eh? La revista Rolling Stone hace otra, otro, o sea, el siguiente reportaje central de la revista son las 50 mejores bandas de rock de la historia. Pues no hay ni una sola de las del número anterior, o sea, es decir, lo de Janet no se ha superado de alguna forma, ¿no? Queda un poco ahí. En fin, bueno, pues básicamente era pues hablar de estas anécdotas, hablar, acabar diciendo que el problema de todo esto es que no solo, o sea, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué esos ejes de opresión se mantienen? Pues básicamente porque se autorreproducen, porque se autoperpetúan, ¿no? Entonces, en el ejemplo del rock, por ejemplo, en el tema del rock, por ejemplo, digamos, un autor ha hablado precisamente de este tema, es decir, las personas socializadas como mujeres se identifican con las canciones, con los temas, se identifican con las protagonistas de los temas que suelen ser mujeres y por tanto generan una relación de admiración y tal y de consumo al final, de consumo de estas producciones, de estos contenidos, ¿no? Y sin embargo los hombres se identifican con los cantantes, con los músicos, con las bandas, con los productores de los contenidos, ¿no? Entonces esto se autoperpetúa, claro, genera una cultura, una hegemonía de la identificación con estas cuestiones y bueno, y es el reto. Las funciones, por ejemplo, en las bandas también lo mismo, las solistas suelen ser las mujeres, pues porque son los roles de la sensibilidad, la emoción, el sentimiento, pues todo esto se transmite de forma vocal y sin embargo la parte instrumental, la parte técnica, la parte mental, pues se la deja entonces a los hombres, ¿no? Que suelen ser los que están en las bandas pues tocando, en fin, es un poco perpetuar estos modelos. Pero en fin, yo insisto en que esto era una, mi idea era un poco calentar la cosa para que ahora llegue un poco el contenido, a los que realmente saben que son nuestro ponente y nuestra ponente que nos van a... Entonces, básicamente, dejarlo ahí, os presento a Andrea Corral, que, gracias por venir, que estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia, es máster de investigación en comunicación social en la Universidad de Pompeu Fabra, en la cual ha trabajado como asistente de investigación y ha iniciado su doctorado en comunicación con una tesis sobre estudios de género y música popular. Ha asistido a diversos congresos como ponente sobre esta temática y ha publicado comunicaciones en las actas de los mismos, en los congresos. Actualmente prepara un proyecto de talleres de rap para fomentar la conciencia de género de adolescentes, que nos estaba comentando. Y luego, Marcelo Jaume Teruel, también gracias por estar aquí, es titulado en Musicología por el Conservatorio Superior de Música de Valencia, licenciado en Historia del Arte, ha impartido seminarios en la Universidad de Valencia dedicados al jazz y las músicas populares contemporáneas, y ha participado con comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, además de organizar la LERJORNAESP del estudio y de la música popular. También ha ejercido crítico de arte, asesor musical en producciones audiovisuales y colaborador en publicaciones como The Social Science Post, Spores o Cuadernos de Jazz. Su trabajo está enfocado principalmente en la estética musical y la música como discurso cultural desde la teoría crítica. Y bueno, pues eso, os dejo con ellos. Primero va a hablar Marcelo y luego tenemos la ocasión de escuchar a Andrea y nada, vamos a disfrutar de estas ponencias. Buenas tardes a todos otra vez. Gracias por venir. Muchas gracias a Juan Carlos, a Podem por haber contado con nosotros, a la librería y a Almudena. Y bueno, yo vengo y Andrea venimos los dos a hablar de un tema que es bastante difícil porque todos a diario consumimos, que no me gusta mucho el término, pero bueno, en todo caso, escuchamos, bailamos música voluntaria, involuntariamente, consciente, inconscientemente, pero a veces yo creo que, incluido yo, por supuesto, nos falta un poco de reflexión sobre esa música que escuchamos o que nos hacen escuchar incluso. Entonces, pues, venimos a traer una serie de temas que yo creo que son importantes como elementos de reflexión. Para mí lo más importante es casi el debate posterior, así que yo voy a limitarme a introducir algunas cosas que me parecen que vale la pena apuntar y luego ya me contáis si estáis de acuerdo o si no, qué opináis, porque creo que al final es lo más interesante y lo más enriquecedor para todos. Bueno, lo primero es presentar algunas categorías porque si hablamos de música y poder también quiero que sepáis a qué me refiero yo cuando hablo de música y poder porque también es un poco, es un terreno un poco resbaladizo. Cuando hablamos de música solemos pensar siempre, hay una definición muy prototípica que es la de la música como lenguaje universal, como una especie de lenguaje que entienden todos, que hablamos a través de nuestros sentimientos y que, bueno, en efecto, todo el mundo puede entenderlo. Y, por supuesto, claro, es tanto difícil considerarlo un lenguaje como considerarlo universal. No es un lenguaje o no es del todo un lenguaje porque no posee referencias estables. Es decir, así como cuando yo hablo de un perro, todos sabéis lo que es un perro, si aprieto un acorde de sol no hace referencia a nada. En principio, en principio, la cultura se encarga de proveer a las personas de esa interpretación. Me gusta mucho una cosa que dijo Sartre, que dijo que la música no es propiamente un lenguaje aunque se asemeja por su forma y que no tiene significación pero guarda un sentido, aunque carezca de objeto y de relato. Precisamente vamos a hablar de este sentido, de esta coherencia, de esta unidad que nosotros mismos le damos. Y, bueno, luego podemos discutir esto más en profundidad pero tampoco es universal porque simplemente hay barreras culturales que uno no puede superar tan fácilmente. Es decir, uno no puede ir con su guitarra y a través de una melodía mostrarle a alguien lo que siente sobre todo si no es de su misma cultura porque lo que puede ser aquí una canción alegre en otro país puede ser una canción que no sea alegre o mucho peor. Una canción que aquí se utiliza por ejemplo el himno nacional que todos sabemos y lo tenemos presente. Quizá hay gente a la que le ofende y para uno puede ser un motivo de alegría profunda y de, digamos, hablamos de orgullo y para otra persona puede ser una ofensa o un ejercicio de dominación etcétera de los que luego hablaremos. Así que en todo caso no es universal. Yo estoy poniendo un ejemplo que se puede dar en esta ciudad. Si hablamos de fuera ya, bueno, es imposible. Me gusta mucho un ejemplo que pone Zizek o Zizek en muchas formas de llamarlo sobre el cuarto movimiento de la nombrada de la sinfonía August 125 de Beethoven conocida como la oda de alegría y él habla de cómo se ha utilizado por los nazis por China durante la Revolución Cultural también fue el himno nacional de Rhodesia es la favorita de Abimael Guzmán uno de los líderes de Sendero Luminoso y también es el himno de Europa el himno, digamos, oficioso de lo que primero era bueno, Consejo Europeo lo que es ahora en Europea entonces para que veáis un poco una misma música para la variedad de regímenes o bueno, incluso de cosas que no son regímenes vamos, para que se pueda utilizar. Bueno, si interesa más esto hay un documental que se llama Following the Night que luego, si queréis, os recomiendo que siga un poco pues hasta todos los avatares de este cuarto movimiento de la novena sinfonía. Bueno, a pesar de esto podéis pensar bueno, esto pasa cuando la música no tiene letra claro, la letra ya lo hace que la música sea inequívoca y le da un mensaje claro bueno, basta poner el ejemplo de lo que pasó con el Born in the USA que lo utilizó Regan y que fue repudiado su utilización por el propio Bruce Pristin y a pesar que es una música con letra es decir que bueno, todo se complica. Así que bueno, la pregunta es ¿qué es la música? Cuando hablamos de qué es la música en realidad lo que hacemos es oponerla a ruido ¿no? De hecho el famoso anuncio este de Pepsi y tal que alguien le dice esto es ruido y la chica contesta no esto es ruido esto es música entonces la diferencia es que cuando hablamos de música hablamos de una ordenación consciente del sonido y una ordenación en el sentido de que para uno decide hacerlo de esa manera luego hay ejemplos donde hay músicas que no son exactamente así pero bueno son unas minorías que luego lo hablaremos la pregunta es si entender la música como discurso o como lenguaje que es difícil o la música como práctica en el sentido de Althusser por ejemplo yo creo que siempre va a ser más interesante entender la música como práctica en el sentido que eso le inserta en un sitio donde puedes entender para qué sirve es decir no es una cosa que se emite y se deja caer así por las buenas sino que es algo que tiene lugar en un escenario en un contexto sin el que es absolutamente imposible entenderlo bueno y diciendo esto ¿qué hace especial la música respecto a otras prácticas culturales? como por ejemplo esta charla que estamos teniendo o de momento estamos teniendo nosotros que es una práctica cultural bueno lo más importante creo yo es una dimensión suspensiva que tiene la música hay un libro que por cierto si os interesa está aquí en la librería voy a utilizar algunas citas de libros para ver si compráis alguno en realidad es porque creo que son muy interesantes son libros que vale la pena leer detenidamente como este de Jacques Ranciere El malestar en la estética donde creo que aborda muchos elementos que claro hoy a mí solo me va a dar tiempo a pasar de puntillas y creo que bueno merecen desde luego un tratamiento mucho más extenso bueno dice Ranciere aquello que llega a la práctica del arte a la cuestión de lo común es la constitución a la vez material y simbólica de un cierto espacio o tiempo de una suspensión en relación con las formas ordinarias de la experiencia sensible ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que en esta charla todos somos conscientes de cómo sucede el tiempo pero sin embargo la música nos puede retrotar nos puede evocar otro tiempo nos puede hacer que perdamos la noción del tiempo y esto lo explica muy bien Simon Fritz al decir que la música articula identidad da forma a la memoria colectiva es decir intensifica nuestros recuerdos cuando recordamos una canción asociada a un evento de nuestra vida y lo que más me interesa es cómo la música administra parte de nuestras emociones esto es expresa y nos explica sentimientos nuestros mejor que nosotros mismos hasta el punto que bueno hoy podemos escuchar música que nos dice y esto también lo nombra cómo debemos amar la música explica o la letra la música y la música explica lo que es amar incluso una canción instrumental puede ser explicar lo que es Dios todo el mundo es fácil pensar enseguida en Bach Bach es Dios esa música representa a Dios para mí o cualquier otro tipo de bueno dicho puesto Bach podemos hablar de Alejandro Sanz el mito del amor romántico tratado en Alejandro Sanz bueno de esto también tiene mucha culpa el cine está aquí Eduardo Guillo que tiene un libro excelente de sueños eléctricos donde pone en relación precisamente la música y el cine y bueno otra vez esa forma de contextualizar la música con una práctica en este caso la práctica cultural del cine bueno vamos a continuar la música más o menos ya tenemos medio definida hablemos de lo que es el poder que es quizá lo más complejo y de lo que yo precisamente sé menos pero bueno voy a dejar simplemente caer unos pequeños detalles cuando hablamos de poder lo más fácil el otro día comentaba con Diego lo que primero viene a la cabeza es hablar de Max Weber porque es un poco el fundador de la teoría social moderna en este sentido y él por resumirlo explica el poder como la posibilidad de cumplir la voluntad de un individuo o un grupo es decir yo soy poderoso en la medida que puedo cumplir mi voluntad por mí mismo o incluso sobre otros esta voluntad por supuesto puede ejercerse desde la violencia desde la coacción pero también que es lo más interesante a mi juicio desde la influencia desde la persuasión o desde la tradición digamos por ejemplo que la religión es poderosa en tanto a tradición o en tanto a persuasión no en tanto a violencia en esta época en otras épocas desde luego sí bueno esto se complicará tremendamente luego pues con las aportaciones por ejemplo de Michel Foucault que habla pues del poder no como una relación de fuerzas perdón no como algo localizado sino precisamente como una relación de fuerzas y bueno habla de todas las tecnologías del poder la biopolítica lo que viene a decir es que hay muchos tipos de poder y que no están centralizados no es como Arceus se plantea los aparatos del Estado sino que el poder realmente está en muchos sitios y se ejerce de maneras muy diferentes de hecho hay un poder es el poder académico que es el poder un poco que legitima culturalmente lo que a nosotros nos interesa o la legitimación cultural desde la esfera pop a través por ejemplo de las revistas de las críticas etcétera las críticas de música en este caso bien ¿qué relaciona todo esto de la música y el poder? yo voy a partir de algo que ha dicho también Juan Carlos y que repetirá Andrea que es esta frase que un poco enseña el feminismo que es que lo personal es político ¿qué quiere decir? que todo lo que hacemos todo aquello personal todos nuestros gustos todas nuestras acciones tienen una dimensión política y una frase de Ernesto Castro que me gusta mucho que dice que no hay arte que no sea político y un arte que no quiere ser político es un arte a favor del statu quo bien dicho esto ¿por qué? ¿por qué la música es más vulnerable al resto de las artes entre comillas o al resto de las prácticas sociales a ser utilizada por el poder o contra el poder incluso bueno Silvia Herrera dice cito la música es entre las artes una de las más vulnerables al acontecer político debido a los estrechos vínculos que la unen a la vida individual y colectiva de una sociedad a esto es a lo que se refería Seymour Freed la música nos afecta de una manera mucho más intensa a la que nos afecta por ejemplo leer un libro eso creo que es bastante claro porque todos somos más susceptibles de emocionarnos con una canción que con un libro en principio eso también lo podemos discutir todo esto bien ¿qué pasa? ¿cómo se articulan estas relaciones entre música y poder desde nuestra sociedad? yo voy a hablar solo de Occidente porque bueno si en un ratito se me queda ya largo imaginemos si nos pusiéramos a hablar de otras cosas entonces me parece muy interesante introducir el término de violencia simbólica y de categorías es decir de clasificaciones que hacemos y que introducen nuestra forma de pensar ya ciertos sesgos ideológicos de los que no somos conscientes bueno ideología como forma simplemente de ver la sociedad la política digamos que sería la forma de actuar sobre la sociedad y la ideología pues es la forma en la que nosotros vemos un poco nuestra cosmovisión por decirlo así bueno es un poco azuseguiano luego también lo podemos discutir pero bueno voy a utilizarlo en este sentido bueno a lo que íbamos las categorías musicales más o menos los musicólogos nos hemos puesto la mayoría de acuerdo en que podemos establecer tres categorías que operan de forma diferente en la sociedad que son la música tradicional la música culta clásica académica del canon europeo en muchas formas de llamarla y la música popular evidentemente yo al explicar estas categorías voy a contradecirme porque son unas categorías que son muy flexibles y hay muchas músicas que desafían estas categorías pero creo que son muy interesantes porque cuando entendemos por ejemplo la música tradicional una canción el cant de batre por ejemplo o cuando entendemos la música culta como que pensamos un poco que eso es ajena a la política que no tiene nada que ver que es arte o es arte o es tradición y que no está en la política pero como he dicho antes yo creo que todo lo personal es político y todo lo musical también acaba siendo bueno entrando en materia ¿qué es la música tradicional? la música tradicional es esencialmente toda aquella música de transmisión oral que se utiliza con una función específica lo más bueno el ejemplo típico son las canciones de cuna las músicas que utilizan como labores de campo las músicas que se utilizan dentro de los juegos yo que sé pues las músicas que se utilizan en las celebraciones religiosas músicas por ejemplo para los cumpleaños son músicas que conocemos por transmisión oral no leemos una partitura evidentemente y que además se utilizan para hacer cosas concretas hay sociedades donde la gran la mayor parte de la música es música tradicional música que se utiliza para cosas y si no no se canta es decir la música se utiliza para una ceremonia religiosa o se utiliza para celebrar un parto pero si no la música no tiene sentido fuera de esas prácticas bien ¿qué es lo opuesto a esto? ah bueno por supuesto esta música no es neutral tiene una dimensión política y más aquí hay un ejemplo que me parece muy interesante creo que todos conocemos lo que es la muixeranga una melodía tradicional que utilizan bueno en el TMSI etcétera y que claro aquí fue prohibida en un homenaje a las víctimas del franquismo que hubo en 2010 en el cementerio bueno quizá prohibida es un poco un poco exagerado se llegó a una una especie de negociación con el ayuntamiento que dejaba celebrar este homenaje si no cantaba en la muixeranga porque argumentaban que podía ofender los sentimientos nacionales de otra persona que estuviera en ese momento en el cementerio evidentemente claro esto que hace plantearnos que la música en este caso también la música tradicional no es neutral siempre posee una carga una carga simbólica una carga que bueno hace funcionar hace fluir perdón a la gente ya que os tengo un poco relaciones de poder que es de lo que vamos a hablar hoy bien ¿qué es lo contrario a esta música tradicional? bueno la música culta clásica académica yo ya no sé cómo llamarla porque siempre hay gente que se molesta si le llamas académica se molesta la gente que es de esa música si le llamas clásica se molesta algunos expertos cultas se molesta la música popular entonces es difícil pero bueno creo que todos sabemos lo que hablamos yo personalmente últimamente tiendo a utilizar la palabra del canon europeo que quiere decir que es música que hoy en día entendemos como canónica bueno pues Bach Beethoven Mozart etcétera todos sabemos de lo que hablamos ¿qué sucede con esta música? lo más interesante que creo que es lo que lo relaciona precisamente con el poder es que estas músicas lo que ahora llamamos la música clásica estaba absolutamente relacionada con el poder y era música incluso hecha con fines comerciales en el sentido en el que Bach en el que Mozart en el que Haydn se debían a sus mecenas ellos componían exclusivamente además de eso la musicología lo tiene muy claro porque han quedado todos los contratos etcétera siguen existiendo y uno los puede consultar ellos no escribían por placer o para expresar sus sentimientos no escribían pues simplemente porque vivían de eso como quien escribe columnas en un periódico hoy en día ni siquiera y el ejemplo que es más claro un ejemplo que es muy claro es el de las variaciones Goldberg no sé si lo conocemos todo una música de Bach que hoy en día se ve como una de las de las composiciones más sublimes etcétera de ese siglo y que en realidad se utilizaba para dormir a un rey fue una música al rey le gustaba una melodía y la encargó como una música para ser interpretada mientras es una canción de cuna lo que hoy llamamos una canción de cuna entonces este cambio esta violencia que hemos ejercido sobre la categoría de una música que era comercial y que hoy no es ni comercial ni política es una música digamos neutral una música que además es una categoría que se utiliza mucho para la música del canon que es el hecho de que también es una música universal es decir si tú eres una persona formada y culta Beethoven tiene que emocionarte es casi como una especie de obligación y ¿qué sucede? pues claro aunque queramos pensar que esta música universal está al margen de la política lo cierto es que tampoco lo está y otro buen ejemplo es la tercera sinfonía de Beethoven la que hoy se llama La Heroica que se llamó originalmente Bonaparte estaba dedicada a Napoleón y luego bueno Beethoven con algunos sucesos históricos ya no estuvo tan de acuerdo le quito ese nombre etcétera bueno esto tampoco me da tiempo de desarrollarlo luego si queréis hablamos la tercera música que es quizá la música que está más presente en la sociedad y cuando digo más presente me refiero más presente en el mundo audiovisual en el mundo del ocio en cualquier esfera prácticamente que es la música popular la música popular tiene cosas en común con la música del canon como que no es funcional es decir tiene en principio en principio una intención estética no es de transmisión oral pero tampoco es de transmisión de partitura es decir es una transmisión primero física y luego digital todo el auge de los discos y hoy en día de la MP3 y ni siquiera de la MP3 de las plataformas digitales y me gustaría mucho aclarar hay una confusión a veces se utiliza el término popular como sinónimo de tradicional esto sobre todo tiene que ver con la sociología clásica cuando se utiliza lo popular como sinónimo de tradicional esto es si llamamos a una canción de cuna música popular pregunto ¿qué es el reggaetón? y entonces los sociólogos suelen contestar ah no eso es música de masas que es es uno de los de los de los términos peyorativos que bueno creo que fue inaugurado un poquito antes de la escuela de Frankfurt bueno Walter Benjamin Adorno etcétera y que ha quedado muy ha quedado muy dentro de la de la sociología incluso la antropología y creo que es un grave error porque llamar música de masas a una música que hacen un grupo de chavales noruegos y que escuchan solo sus amigos yo no veo las masas ahí sin embargo si que veo las masas cuando por ejemplo los mojes de silos que es una música entre tradicional y ahora ya clásica empezaron a vender CDs como churros ¿no? y esos CDs sonaban en los centros comerciales y en los ascensores y en los baños no sé si os acordáis de ese boom que hubo hace unos años de esos los monjes de silos que además otros monjes también intentaron pues tirar un poco de aquí del hilo comercialmente pero no pudieron bueno la cuestión popular es popular tradicional es tradicional y aquí llegamos al problema y es que claro lo popular suele ser algo que se suele asociar con lo superficial con lo sencillo y lo oculto con lo complejo con lo profundo lo profundo en cuanto a lo que transmite claro que nuevamente es un error es un error si pensamos hoy en día ciertas músicas populares o que se les llama populares como por ejemplo el jazz el grado de complejidad que tiene comparado con otras músicas supuestamente cultas como música no sé pienso en Mozart ¿no? que es un un compositor que en realidad sí que tiene una cierta profundidad en algunas obras y otras no es decir bueno todos los compositores tienen de todo pero me parece que como dice Terry Eagleton ¿no? la estética es ideología y pensar que lo popular es superficial lo oculto es profundo bueno es un error y sobre todo es un error que nos va a llevar a hacer asociaciones muy equivocadas ¿por qué? en primer lugar por las ambigüedades que os he comentado antes hay músicas que se han resistido a ser clasificadas como tradicional culto popular yo me he apuntado tres ejemplos seguro que si nos ponemos a pensar encontraríamos muchos más pero me gustan mucho estos tres ejemplos así que los traigo aquí el primero es el jazz el jazz es una música que comienza siendo bueno viene de varias de varias vertientes depende si el si el ragtime lo consideramos jazz o no pero bueno esto es lo de menos empieza siendo una música entre comillas tradicional es una música popular claramente a partir de sobre todo del swing que bueno recordemos que es una música como ha dicho Juan hegemónica por utilizar el término no como Gramsci luego hablaremos de esto es una música que domina absolutamente el panorama de la música popular en Estados Unidos durante una época y luego el jazz hoy en día que tiene casi todos los elementos propios de la música culta quiero decir que el momento en el que Kate Jarrett hace un concierto un concierto en el que la gente tiene que guardar silencio y que Jarrett se mosquea interrumpe incluso cancela su concierto si la gente habla y la gente digamos que interactúa de acuerdo a unos códigos aplaude cuando tiene que aplaudir etcétera eso esa música que es una música supuestamente popular o incluso tradicional si queremos se ha convertido o está operando bajo bajo un discurso o bajo un protocolo si queremos llamarlo así un protocolo de otro tipo de música entonces las fronteras son muy difusas otro ejemplo las bandas sonoras las bandas sonoras nuevamente es un problema que además conforme pasa el tiempo claro este tipo de categorías siempre terminan cayendo pero son interesantes porque es un poco como nos imponemos a nosotros esto es música culta luego es profunda luego es compleja luego es universal etcétera las bandas sonoras ¿qué sucede con las bandas sonoras? bueno las bandas sonoras comparten muchos elementos con la música culta evidentemente son músicas casi siempre que bueno son digamos no voy a decirlo así porque iba a decir que en gran parte son sinfónicas pero no es así están compuestas es profeso y también acompañan algo y muchas veces hay conciertos de música bueno más últimamente están muy de moda los conciertos de bandas sonoras que funcionan exactamente con un concierto de música culta el funcionamiento es exactamente el mismo y por último el fenómeno además estando en Valencia más complejo que es la música de banda la música de banda es tradicional es popular es culta es todo a veces es una cosa y a veces es otra es decir claro el problema además es que adicionalmente la música de banda a veces se interpreta de una manera es decir se interpreta en un auditorio todos sentados callados etcétera o se puede interpretar en forma de charanga tocando pues no sé cualquier tema de Rihanna o la tercera versión que es mi favorita es la versión de acompañar una procesión un pasacalle que claro ahí se complica todo porque es música hecha para una función es decir que en principio nos retraería algo de la música tradicional pero es música con partitura y a veces hay compositores que han compuesto música de comedia es culta que también he hecho música para banda lo cual lo complica más aún y si eso si esa si ese si esa agrupación interpreta música popular entonces ya sí que no hay manera de cómo coger eso cómo definirlo ¿por qué esta introducción absurda en la que no he hablado de poder? pues porque el poder recorre todo esto recorre todas estas taxonomías que nosotros hacemos están absolutamente recorridas de poder poder en el sentido en que nosotros vemos que unas músicas entre comillas son superiores a otras nos pueden aportar más que otras y sobre todo en la forma en la que si nosotros no somos conscientes de esto el poder el poder institucional o cualquier tipo de poder puede utilizarlas sin que nos demos cuenta para manipularnos dos ejemplos muy claros o un ejemplo muy claro tampoco para no extenderme cuando se silba cuando se silba el himno de España o cuando se silba cualquier otra música que identifica algo es político ¿verdad? cabría preguntarse entonces por qué ese himno por qué alguien le sienta mal que se pite por qué hay gente que lo pita y sobre todo de dónde viene eso quién ha compuesto ese himno cuándo se compuso para qué se compuso si ese himno ha sido compuesto dentro de un canon que nosotros estamos violentando bueno hay un montón de preguntas que al final es lo que vengo yo aquí un poco no vengo tampoco en ningún caso a explicar nada porque yo no soy ningún gran tal yo simplemente os doy unos elementos de reflexión luego el segundo ejemplo también voy a decirlo sí y es algo que sucedía con la selección de rugby de Irlanda no sé si sabéis que la selección de rugby de Irlanda es la única selección que juega que juega toda Irlanda unificada Irlanda en el norte también juega los jugadores también juegan en la selección de Irlanda que digamos que aglutina dos instituciones dos poderes políticos y tenían un problema claro y es que ponían el God Save the Queen y bueno era insoportable porque la gente no dejaba que escuchar lo pitaba entonces tuvieron que componer un himno que empezó a sonar oficialmente creo que en el año 95 que se llama Irland Skull y que empezó a ser utilizado entonces ¿por qué hace falta eso? por una cuestión de identidad y ¿qué recorre esa identidad? la política algo que en realidad para nosotros es ajeno no es como bueno esto es el deporte el deporte que hoy en día más también se dice mucho el deporte y la política no tienen nada que ver no claro tienen todo que ver igual que el poder y el poder de la música que es lo que vengo yo a intentar convenceros a vosotros hoy bueno ¿qué maneras tiene el poder? y ahora ya entramos de lleno en el asunto de de hacerse servir de la música bueno la más evidente es la una manera afirmativa de dominación y es bueno la censura claro el poder puede como antes ha dicho Juan Carlos prohibir cosas es decir bueno esto no queremos que sea ¿por qué? pues porque esta música es subversiva no nos gusta pues el clásico como los nazis prohibieron el jazz etcétera pero un ejemplo que me gusta mucho más y que es mucho más anterior y es como en Grecia bueno los grandes teóricos políticos bueno los grandes filósofos también querían hacer esto esto que hoy en día nos parece algo pues totalitario y extremo y en principio no nos gusta aunque se prohíban cosas bueno algunos sí no lo sé en principio quiero pensar que no cuando Aristóteles en la política quiere no utilizar dejar de utilizar algunos modos y utilizar otros porque esos modos son más aptos para la educación está prohibiendo o está sugiriendo censurar unas cosas y cuando Platón en el libro tercero de la república más explícitamente quiere prohibir unos determinados instrumentos está haciendo lo mismo no está haciendo algo peor porque está prohibido ya no haya una música sino los instrumentos bueno de todas formas Platón estaba de acuerdo con Aristóteles en que los modos Dórico y Frigio mejor no que esos sean los únicos que tienen que utilizarse o sea que mejor esos y no otros y había muchos otros así que digamos el espectro se quedaba pequeño bueno ¿qué es lo contrario a la censura? pues la tortura que además es un tema riquísimo en que tiene bueno un montón de bibliografía la tortura a través de la música bueno parece algo raro generalmente os voy a decir ahora es un poco sensacionalista se suele utilizar música a un volumen muy alto no es que te torture algo que no te gusta es evidente pero bueno hay un par de situaciones históricas que son muy curiosas y que bueno creo que ejemplifica muy bien esto el primero es como las tropas de Estados Unidos en 1989 utilizaban música a alto volumen para intentar que se rindiera el entonces presidente de Paramá Manuel Noriega que estaba encerrado en la embajada del Vaticano entonces su bueno su un poco pues como Juliana Sáenz hoy en día en la embajada de Ecuador y la idea era un poco pues no dejarle dormir es decir poner la música 24 horas al día 7 días a la semana hasta que se rindiera y otro ejemplo bueno y además aquí me gusta porque tenemos la canción concreta es una canción de Metallica entre el Sandman que tampoco es una canción así muy tal bueno y que fue utilizada para torturar a prisioneros iraquíes en Guantánamo y sorprendentemente estos prisioneros que luego lo contaron también identificaron como instrumentos de tortura música de Cristina Aguilera y rap quiero decir que no es siempre un poco el prototipo este que tenemos de la música heavy tal esas guitarras no 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 Cristina Aguilera también es apta como instrumentos de tortura afortunadamente entonces bueno ya os digo esto hay muchos artículos al respecto sobre todo uno de Susan Cusick que se llama la música como tortura la música como arma está en internet además por si cualquiera quiere acceder y es muy interesante es un recorrido a través de de bueno de toda un poco la historia la historia de la tortura musical bueno lo contrario a esta a como ejercer este dominio a través de la prohibición o la tortura en caso más extremo es por supuesto y lo que conocemos todos la música como resistencia o como subversión que además es un fenómeno que ha existido siempre de hecho en Europa Bear Joy documenta como la la canción entre comillas protesta más antigua una canción que se llama The Cutty Brain que al principio era una crítica a Ricardo II hablamos del siglo XIV entonces a partir de ahí pues sea hay una enorme bueno a partir de ahí antes y después pero hoy en día en el último siglo hay pues una enorme variedad de canción protesta además de muchos tipos de enfocada de muchas formas lo más creo que lo más fácil es pensar pues en cierto tipo de folk cierto tipo de punk o de punk como queráis y que es música que pues va desde digamos lo más iconoclasta como pues los X-Pistols a lo más entre comillas político como The Clash como Race Against the Machine bueno hay muchos grupos yo de todas formas la música rock el rock against communism es una música que además en España tiene una escena floreciente hay conciertos muchos conciertos de música nazi y que pues a veces digamos que no se tiene o lo queremos vincular al establishment o directamente no es conocida entonces también es una música que ejerce bueno un poco de algo contra hegemónico nos guste o no quiero decir también es una música de resistencia para la gente que la practica y luego también rescatar también por otra parte el rap del que luego Andrea hablará más y la música electrónica que a veces también la vemos como una música política incluso como una música hedonista consumista pero en el que hay no muchos muchos pero sí que hay ejemplos de grupos muy comprometidos por ejemplo pienso en underground resistance el grupo de Jeff Mills de Tecno de un enorme compromiso político y luego Atari Tines Riot que es un grupo yo no sé cómo lo clasificaría quizá diría que es pues punk electrónico o hardcore o bueno ellos tampoco tampoco les gusta que se clasifiquen y bueno es un grupo también que tiene esos son de Berlín la mayoría de componentes creo bueno hay que empare seguro esto no estoy seguro pero me parece que sí y también es un grupo bueno con una con un componente político muy muy importante hasta el punto que bueno han sido también incluso un poco censurados han tenido contras con la policía etcétera y luego el rap que es un género que tiene muchos problemas para ser considerado un género comprometido porque digamos que es un género en el que se da pues una dialéctica por una parte de afirmación de lo que ya sucede una afirmación de lo que domina y luego también una resistencia suceden las dos cosas a la vez claro generalmente se piensa en rap como pues gente así exhibiendo símbolos del dólar ¿no? chapados en oro y culos y tal entonces claro hay un problema y es que estamos obviendo el rap para empezar parte del primer rap pienso en Grandmaster Flash por ejemplo incluso antecedentes ¿no? como antecedentes al rap como Gil Scott Hennon como los Lads Poets que es música muy política quizá no política en el sentido en que lo entendemos ahora ¿no? música de resistencia y tal sino como música con un mensaje un mensaje social muy importante claro luego sí que es cierto que el rap ha sufrido una despolitización y que bueno eso ha afectado y también en España ha sucedido el rap en España comenzó siendo una música muy política o bastante política y hoy en día lo que quedan son los restos del naufragio que además pasan por la audiencia nacional cada cierto tiempo entonces claro eso nega el cantador de los chicos del mail lo dice aquí puedes en la música puedes llegar tan lejos como te deje llegar la audiencia nacional y bueno no es broma porque muchos raperos bueno en serio bastantes han pasado por la audiencia nacional pienso Pablo Hasel Baltonic Ajax y Proc bueno son dos gemelos uno de los dos o los dos no sé decir pero uno de los dos seguro que ha sido juzgado entonces el rap no hay que olvidarlo bueno y hoy en día además hay muchos ejemplos tenéis aquí que no se me olvide el libro de Fight the Power el libro es una especie de autobiografía de Chuck D el cantante de Public Enemy quizá uno de los grupos de uno de los buques insignias del rap político que es muy interesante aunque el libro sí que es cierto que se centra más en la parte de cómo una industria generada por negros era gestionada por blancos que también es otro tipo de dominación por supuesto otro tipo de forma de ejercer el poder bien hablando de lo que sucede con el rap también quiero leer un fragmento de otro libro que creo que deja muy claro lo que sucede con la música que no siempre la música o es subversiva o es del sistema sino que hay pues muchos grises que es donde normalmente la música se suele mover Leo la cuestión no residiría en la posibilidad de que la cultura dance aniquile el capitalismo o el patriarcado sino en el punto preciso en que su negociación de nuevos espacios triunfa o fracasa sobre todo no sólo se trata de que la cultura dance esté a favor o en contra de la cultura dominante sino de hasta qué punto la articulación de otros discursos y culturas dominantes o no posibilitan las democratizaciones del ámbito cultural de hasta qué punto vencen a las concentraciones existentes de poder o fracasar en su intento es decir incluso una supuesta imposición del poder tiene una negociación lo que hoy se llama la hegemonía tal y como la concibe Gramsci en el sentido de organización del consentimiento os pongo un ejemplo muy claro el jazz en España el jazz en España al principio cuando comienza la dictadura es una música oficialmente repudiada por el régimen y os voy a leer además esto es muy pintoresco siempre está bien leerlo una circular que pusieron obligatoriamente en la radio hablamos de 1943 y dice lo siguiente no sé si lo voy a poder leer con el tono radiofónico de la época pero bueno España es rica como ninguna otra nación en música popular y en bailes castizos y tradicionales danzas y melodías que responden a una legítima expansión de nuestro temperamento y no ha de dejarse ganar ni transitoriamente por la desconcertada algarabía de un jazz sin justificación artística alguna ni tampoco por el insinuante reptar de unas melodías que en su ondulante dejadez parecen no tener otra finalidad que remover ocultos pozos secos en nosotros gracias a Dios por el luminoso sol meridional latino que no ha terminado para la eternidad cristiana ha forjado la luz y el fuego de nuestra alma es bueno la circular de hecho es bastante explícita se titula ¿por qué combatimos la música negra? y bueno si tuviéramos más tiempo hay un artículo de Iván Iglesias muy interesante que hace pues todo un recuil como decimos en Valencia de este tipo de declaraciones y bueno ya os digo más visto con distancia histórica es muy pintoresco está divertido leerlo ¿qué sucede? uno leyendo esto puede pensar que en ese momento pues el jazz era una música prohibida censurada se ejecutaba a los saxofonistas no nada más lejos de la realidad desde la antigüedad las mujeres han sido asociadas con lo pasivo relegadas al ámbito de lo privado y lo doméstico y claro como no podía ser de otra forma en el mundo de la música también también han sufrido esta diferenciación de hecho han cumplido casi siempre un papel de musas y de inspiradoras de los hombres por lo que su función siempre quedaba instrumentalizada a disposición del patriarcado ¿no? de la dominación masculina como ha dicho Marcelo la música no se limita a existir al margen de todo obviaba la diferenciación de género o sea a pesar de todo esto no había una diferenciación de género en la música no fue hasta bien entrados los años 80 cuando gracias a la irrupción de los estudios críticos el estudio de la música la musicología empezó a beneficiarse de las aportaciones históricas literarias y antropológicas de otros campos ¿no? entonces este este cruce de disciplinas esta interdisciplinariedad ¿qué permitió? pues permitió que se incluyeran colectivos marginados hasta el momento como la comunidad gay la comunidad queer y las mujeres como no tenemos tiempo de repasar toda la historia aunque estaría muy bien me centraré en el caso español que es el que mejor conozco y además presenta unas características bastante interesantes me gusta empezar hablando de la dictadura por reunir todas o casi todas las formas de sometimiento conocidas hacia las mujeres y que además se ven súper bien reflejadas en el terreno musical bueno aparte de la opresión ejercida sobre las mujeres en el terreno médico el tema del aborto y en el terreno legal como en el divorcio la dependencia económica del marido o la imposibilidad de emancipación la música parecía reservada a unas pocas divas de la canción como puede ser pues la no sé si me ocurre la zarzuela la copla el bolero y además debían encarnar los ideales de decencia y de coro representativos de la feminidad representativos de la feminidad que imponía el franquismo claro en el terreno no profesionalizador la falange contaba con la sección femenina dentro de la cual había un grupo dedicado a la enseñanza musical y a la selección de repertorios bueno aunque en última instancia su labor era la de transmitir la ideología del régimen en términos generales tanto lo social como lo doméstico se configuraba en torno a un patriarcado omnipresente y omnipotente las mujeres que se salían de estos cánones eran repudiadas tratadas de frescas indecentes y putas porque era así y para situar los comienzos del empoderamiento femenino en términos musicales pues tuvimos que esperar a la movida madrileña a la transición la movida madrileña entendida como un fenómeno acultural y ahora ahora explicaré por qué fue reabsorbida posteriormente por la esfera del imaginario cultural dominante de esa época es decir por la cultura de la transición cuando nos hablan cuando pensamos en la transición decimos ostras sí la movida madrileña que bonitos eran esos tiempos yo no los viví pero bueno la gente que lo vivió pues lo dice hablamos de un movimiento acultural porque se aleja de una definición política clara porque la movida rechaza toda ideología y aparte se decanta por la frivolidad como razón de ser paradójicamente esta frivolidad aparente simboliza la irrupción de las mujeres en la esfera pública entendida como espacio urbano en la ciudad cambiaron su anterior confinamiento en el hogar por la toma de posesión de la calle y de los escenarios en este contexto durante los años 80 aparecen un sinfín de grupos musicales muchos de ellos liderados por mujeres como puede ser Olvidogara o sea Alaska o Las Bulpes con el tema este tan famoso de me gusta ser una zorra para ellas la puesta en práctica de la performance musical como dice Carol Robertson y cito les proporcionaba una vía de acceso para entender como la gente alcanza lo que desea dentro de su entorno y como desafía la autoridad sé que este concepto se puede aplicar tanto a la implicación masculina como a la femenina pero la diferencia de género juega un papel esencial si tenemos en cuenta la subordinación a la que las mujeres habían sido sometidas durante la dictadura ahora bueno me parece pertinente explicar ya sé que a lo mejor es muy básico pero lo que es el género o sea hacer un poco una definición muy por encima de lo que entendemos por género en un plano teórico no es otra cosa que la construcción social política y jurídica de lo que entendemos por masculinidad y feminidad esto se traduce en unos roles sociales definidos en función del sexo y lo explica muy bien Judith Butler que tenéis ahí dos libros de ella y bueno ¿qué pasa? pues que en la práctica cotidiana que te asignen un rol u otro va a condicionar tu forma de ser de sentir de pensar y de actuar en un determinado contexto debido a ello a mí me interesa adoptar el concepto de performance musical como un espacio dentro del cual cada persona puede ser quien quiera y definirse como quiera con respecto al otro sin recurrir a un género binario a esta contraposición heteronormativa de hombre y mujer porque hay muchas más cosas que se pueden ser aparte de hombre y mujer y esto Butler también lo explica muy bien en el libro de Gender Travel bueno creo que se llama El género en disputa que está ahí y bueno siguiendo en el ámbito musical estamos hablando de mujeres que ocuparon un espacio hasta entonces masculino y que actualmente seguiría siendo patriarcal como dice Brigitte Vasallo ocuparon este espacio para exigir sus derechos y lo utilizaron para realizar sus legítimos reclamos o sea no estaban haciendo música porque bueno evidentemente porque les gustaba hacer música pero también había un componente muy especial de denuncia social y de crítica de lo que se había vivido hasta ese momento y durante todo este proceso lo que realmente se estaba poniendo en entredicho es aquel concepto de feminidad ideal que explicaba anteriormente la debilidad la pasividad la sumisión la emoción la irracionalidad se vuelven subversivas o sea se posicionan en contra de su propia definición recalcando la necesidad de nuevas formas de pensamiento crítico que vayan más allá de la visión de feminidad como un efecto de la masculinidad o sea de soy femenina porque quiero agradar a un hombre la feminidad no es más que un conjunto de prácticas que las mujeres pueden escoger para aumentar su confianza y su orgullo la feminidad puede ser habitada por muchos cuerpos de muchas maneras convirtiéndose en una fuente de empoderamiento y en herramienta crítica de lucha contra la misoginia el clasismo y el racismo y esto me remite a otros dos conceptos que quiero explicar también para que así el resto de la charla pues tenga un poco más de sentido cuando hablo de estas bueno de estos pilares teóricos un poco de la teoría de género uno es el concepto de interseccionalidad que también lo ha nombrado anteriormente este parte de la teoría de la transversalidad y que dice la teoría de la transversalidad pues que el individuo vive identidades múltiples o sea nosotros tenemos una identidad laboral tenemos una identidad familiar tenemos una identidad social tenemos una identidad cuando estamos en pareja pues la interseccionalidad analiza como todas estas identidades convergen se entrecruzan produciendo situaciones de opresión de desventaja y también de privilegio no en todos los casos en el sujeto femenino todas estas identidades experimentan realidades diferentes que están condicionadas pues por por la subjetividad de cada mujer por las circunstancias de su entorno y por su día a día por otro lado el empoderamiento empoderamiento femenino bueno el empoderamiento viene de la etimológicamente de la palabra poder que eso también lo explica muy bien Michel Foucault pero el poder como ha aclarado Marcelo para mí el poder alude a la dominación o sea es el poder sobre algo o sobre alguien y el empoderamiento es el poder de no poder sobre es poder de hacer algo el poder expresarte ¿no? entendido desde los estudios de género es un proceso de toma de conciencia del poder de cambio que reside en cada individuo en este caso mujer y que tiene que ver con la recuperación de la dignidad de las mujeres y con un aumento de su participación a todos los niveles ¿no? bueno llegando a un poco a la actualidad y una vez explicados estos conceptos me gusta poner el ejemplo del rap ¿por qué? bueno es un poco también ¿cómo decirlo? individualista ¿no? es el ámbito en el cual me muevo y del cual se nutre mi investigación y no me veo en la potestad para hablaros sobre pop o sobre rock que también lo puedo conocer pero en menor medida pero es que además es un estilo musical que me parece muy interesante por esto que muchas personas consideran machista o misógino por definición y yo soy feminista pero es que el rap no es que sea machista es que refleja la sociedad machista en la que vivimos como otros muchos tipos de música y es justamente ahí donde creo que se puede apreciar su potencial para el empoderamiento femenino o sea para desmontar tabúes y para configurar nuevas líneas de actuación social desde dentro de ese mismo sistema que nos está oprimiendo el cruce entre raza clase y género ocupa un lugar central en el hip hop lo cual enfatiza todavía más su carácter interseccional os recuerdo o bueno para los que no lo conozcan lo explico el rap nació en Estados Unidos a mediados de los 70 como forma de expresión de la población afroamericana y como forma de protesta contra el poder que ahí también tenéis el libro de Chuck D el de Fight the Power el rap llega a España gracias a los soldados americanos negros de las bases de Rota y de Torrejón de Ardoz o sea los soldados lo escuchaban en la radio y poco a poco los chavales jóvenes pues decían ah que ritmo más molón no pues ahí ahí llegó el rap a España a finales de los de los 80 sí principios de los 90 bueno a diferencia de otros géneros musicales en el rap no se versiona o sea nadie escribe un tema para que lo cante otra persona este concepto de versión que se da en muchos otros géneros musicales en el rap no existe por lo que lleva añadido un componente muy especial de introspección y de narración de las vivencias personales de cada persona ¿no? las mujeres tuvieron que luchar mucho para ganarse un hueco dentro de la cultura hip hop en la cual la problemática de la representación juega un papel esencial y bueno ¿qué es la problemática de la representación? pues bueno como apuntaba antes el rap es una narración vivencial ¿no? dentro de la comunidad hip hop se exige ser real para representar aquello sobre lo que tus letras están hablando si no te pueden tachar de mentiroso o de toy como se suele decir al ser un estilo eminentemente masculinizado no digo machista digo masculinizado lo real es hablar de calle de sexo de lucha de egos y muchas veces de drogas es curioso como estos temas se han asociado siempre a los hombres cuando desde hace un tiempo hasta ahora los roles de género se están transformando y las mujeres también son la calle o sea también tienen ese ¿por qué no pueden hablar las mujeres de drogas de egos de lucha? o sea evidentemente se puede con esto quiero decir que no hace falta salir rodeada de tíos en los videoclips como pueden hacer algunos raperos que basta con tener un mensaje potente y ganas de hacer rap de hecho mucha gente a veces me comenta pero si la rapera que canta en el vídeo va casi desnuda pues bueno yo ahí veo otra forma de empoderamiento que hay opiniones ahí de todo y esto también se puede debatir pero me parece que podemos usar lo que tenemos para conseguir lo que queremos o sea lo veo totalmente lícito y sobre todo tomar el control del cuerpo para decidir qué hacer con él y deshacernos de la objetivización vivida hasta ahora de ese concepto de mujer objeto es decir ella no va con poca ropa para agradar al espectador masculino el tema que decíamos antes de la mirada de Laura Mulvey de se construye todo para agradar al ojo del hombre ella lleva una minifalda y un escote pues porque le apetece y el mensaje no deja de ser menos político o menos feminista simplemente la estética para mí no tiene nada que ver aparte que esto pone sobre la mesa un tipo de performance que está rechazando lo apropiado lo pasivo y revalorizando la agresividad la confrontación la rudeza e incluso la ofensa como expresiones lícitas de la fuerza de las mujeres son expresiones que no se tienen por qué reservar a los hombres o a los que se definan como del sexo masculino hablamos de rap subversivo cuando vemos a mujeres blancas negras de clase obrera lesbianas inmigrantes y un largo etc posicionarse mediante letras combativas contra el poder hegemónico y las estructuras de género que nos son impuestas desde que nacemos por otro lado hoy en día está muy de moda el trap que es un género musical que puede catalogarse como una evolución del rap aunque rítmicamente no tenga mucho que ver sigue teniendo una base que es un loop de un 4x4 que se repite hasta el infinito y más allá pero para mí no tiene mucho que ver a lo mejor el musicólogo difiere conmigo no lo sé luego lo podemos comentar muchas traperas se autodefinen como feministas y a mí me gusta pero luego escucho sus letras o analizo sus videoclips y no encuentro un mensaje claro y sin embargo hay raperas o traperas que no se consideran feministas y yo he hecho entrevistas para mi para mi tesis doctoral y que sin saberlo están transmitiendo mensajes es que si lo son y les preguntas pero tú eres feminista y me dicen ah no yo digo lo que pienso y digo ya bueno pues lo que piensas tiene mucho de teoría crítica y de pensamiento de género con esto caemos en la ficción de la representación o en la ficción y en la representación que es un tema que comentaba el otro día con Marcelo donde termina una y empieza la otra o sea es decir si un hombre escribe letras machistas como toda la polémica que ha habido hace poco con Sabina o una mujer escribe un tema de pop y es una oda al amor romántico pero luego los entrevistas y te dicen no no pero si es una forma de crítica si es todo irónico yo no comparto esta forma de pensamiento ¿no? ¿cómo lo separas? ¿cómo separas de dónde empieza la ficción y dónde empieza la representación de la realidad ¿no? es un poco difícil y sobre todo porque como he dicho antes la música no es un ente autónomo e inocente desconectado de la realidad social es un espacio en el cual se crean se reproducen y se destruyen conceptos de género y sobre todo identidades muy variadas también es cierto que bueno últimamente se puede decir que el feminismo está de moda está de moda hasta el punto de comercializarse y llegar a perder un poco de sentido o sea hasta el punto de que Beyoncé dice que es feminista no lo estoy poniendo en duda pero me chocó dije ole con ello no quiero decir que me parezca bien que el feminismo se convierta en un asunto de alta cultura reservado a unas pocas intelectuales que hayan leído y se hayan instruido en el tema no para nada el feminismo se debe hacer desde la calle y los cambios sociales vienen motivados por el pensamiento está muy bien pensar y escribir pero también está muy bien la acción dentro del feminismo por suerte encontramos muchas corrientes algunas de las cuales convergen otras no pero lo realmente constructivo es encontrar puntos puntos como de lucha comunes que nos permitan unirnos pero que también nos permitan discutir y debatir y que en la diversidad está lo bonito y lo hermoso de poder de llamarse feminista llevando esto al terreno musical a mi entender se necesita que el mensaje o al menos el videoclip transmita el pensamiento crítico y la protesta social no me importa el tipo de música o la estética de hecho hay un ejemplo las wits que son unas es un grupo porque hay un hay un hombre de trap feminista catalán o por ejemplo chocolate remix que es reggaetón producido por lesbianas es decir no es que el reggaetón sea machista bueno a ver si hay de todo pero que desde el reggaetón también se pueden hacer cosas interesantes con respecto a la teoría de género cada vez son más las mujeres que producen música a todos los niveles y que convierten el espacio de creación cultural en un lugar de encuentro para construir para relatar y para fomentar la opinión crítica sobre temas que nos atañen a todas y a todos aún así esto todo es muy bonito la teoría es preciosa pero cuando echamos un vistazo a los carteles de los grandes festivales observamos una ausencia femenina bastante notable y en ese terreno todavía queda mucho por hacer lo mismo pasa con la música electrónica y esto es un un campo peliagudo y que hay mucho debate aquí dentro hay muchas mujeres DJs o muchas mujeres productoras a las que se les concede muy poca visibilidad ¿qué pasa también aquí? todos conocemos el problema de la conciliación o sea una mujer cuando está más o menos en edad de tener hijos le ofrecen menos contratos laborales se presupone que tiene que dejar de lado su carrera académica o profesional para dedicarse al cuidado de los hijos y también hay otro factor hablando de la música electrónica que creo que está que está muy ligado a esto y es que a la mujer siempre se le ha asociado con como decía con lo irracional lo artístico lo amoroso lo emocional claro la mujer y la máquina no o sea no el hombre y la máquina eso es así desde siempre el hombre es la tecnología la mujer esas cosas no las ha entendido o no se le ha dado la oportunidad o no ha tenido el tiempo para interesarse por ello también entonces creo que el terreno de la música electrónica es bastante resbaladizo y hay ahí para debatir largo y tendido y bueno voy a ir terminando porque me interesa mucho que haya debate más que esté yo hablando y acabo como como Marcelo porque parece que nos nos mola esto acabar con el tema de la educación hoy en día la juventud crea y consume cultura a un nivel desconocido hace años también gracias al fenómeno de la digitalización cada vez es más sencillo grabarse un vídeo grabarse un tema y colgarlo en la web y a recibir visitas cada vez surgen más formas de agrupación juvenil vinculadas por elecciones musicales relacionadas con un determinado estilo de vestir y maneras de actuar lo que termina construyendo un sentimiento de pertenencia y de identidad yo soy punk yo soy rapera y yo puedo ser rapera y vestir así pero la procesión va por dentro y soy la más rapera del mundo y el rap es yo creo que uno de los estilos musicales más demandados por los jóvenes en la actualidad por lo que me gustaría terminar recalcando la necesidad de actualizar el terreno educativo en el que ya casi no se enseña música pero es que tampoco ahora os lo explico y animar a los profesores a que conecten con las inquietudes y los gustos musicales de sus alumnos es ahí donde encontramos posibilidades realmente interesantes para fomentar la conciencia de género desde edades muy tempranas pero no solo la conciencia de género o sea podemos reemplazar un texto clásico que a los niños les dé aburrimiento enfrentarse a él y ponerles un rap que son versos rimados y que lo analicen y que hagan análisis morfosintácticos si quieren del rap pero actualizar un poco los contenidos y sobre todo eso que haya más conexión entre los profesores y los gustos de los alumnos ¿no? el hip hop y el rap y bueno y más concretamente el rap porque el hip hop son cuatro cosas es el graffiti como manifestación icónica es el DJ es el break dance como el estilo de baile que se asocia al hip hop y es el rap que es la vertiente cantada o hablada del hip hop bueno pues el hip hop y el rap son dos herramientas súper útiles para poder enlazar el saber académico con la realidad social y bueno para hacer pedagogía uniendo los intereses de los jóvenes con las enseñanzas del profesorado yo ahora mismo también estoy empezando un pequeño proyecto personal con la ayuda de algunas psicólogas y educadoras sociales y pedagogas para hacer unos talleres unas dinámicas para fomentar la conciencia de género en adolescentes usando el rap y la verdad es que es súper súper interesante porque partes de algo que a ellos les gusta y le das la vuelta y les enseñas una cosa que te interesa a ti que aprendan ¿no? entonces bueno pues eso creo que la clave está en la educación y en fomentar un poco estos aprendizajes desde que son pequeños que absorben como esponjas y mola más que aprendan estas cosas que no que que escuchen la radio y como la música no es inocente que se impregnen de lo que quieran ellos entender ¿no? y bueno ya está con esto he terminado gracias aplausos 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 aplausos